Todos queremos cambiar nuestra vida y nuestra fe para mejor. Y para mí el secreto de esto está en el significado de la palabra transformar en hebreo. La palabra en hebreo para transformar es la palabra sum, que se traduce como cambiar o servir. Esto significa que para transformar tu fe se requiere una acción, una disposición de servir. Es por eso que Santiago dice que seamos hacedores y no simplemente oidores de la palabra. En la costa del sur de Australia hay un lugar llamado los doce apóstoles. Es un lugar donde hay unas formaciones rocosas de más de 50 metros de altura. Estas formaciones rocosas han sido formados y moldeados por la constante presión que reciben de las mareas y las olas que constantemente chocan y pasan a través de ellas. Y creo que esta es una gran imagen de cómo la palabra de Dios puede transformarnos a nosotros. Cuando nos permitimos ser influenciados por la sabiduría de la Biblia, cuando leemos la Biblia regularmente, cuando usamos planes de lectura, cuando escuchamos predicaciones de la palabra de Dios, la Biblia comienza a moldearnos, la Biblia comienza a transformarnos. Pero al igual que estas formaciones llamadas los doce apóstoles, este cambio ocurre a través del tiempo y a través de una constante influencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Si quieres que tu vida sea transformada y moldeada por la palabra de Dios, necesitas dedicar tiempo y estudio a la Biblia para que ella empiece a influenciar tu vida. Y después de eso necesitas actuar sobre lo que lees y sobre lo que aprendiste, porque eso es lo que produce el cambio. Una pregunta, ¿qué estás leyendo ahora mismo que está transformando tu fe? ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo o qué otro devocional estás leyendo? ¿Qué pastores o conferencistas estás escuchando constantemente que están influenciando de manera positiva tu fe? Dale, te leo en los comentarios.